Música Si desapareció Que me apareciera El cielo murió Pero renacerá Música 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 Mini Música 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 Y un chico a dirito Oimos una voz Y desde un tambor Morre pa' y verlo tanto Orre pa' y verlo tanto Morre la vida No ejemplo I de mar Quienึни Están Cuando Orre pa' Nuevas marcas es así por todos Malos serán espesantes Hace 25 años Y yo sé si así Y yo sé si no me lo haría Y yo sé si así 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 Y yo sé si así